Doña Rosa Rivera fue la gran ausente en la boda de su nieta Chiquis con Emilio Sánchez. La pareja se juró amor eterno en una romántica ceremonia a la que asistieron los hermanos de Chiquis, pero no estuvieron los abuelos de la cantante. Don Pedro Rivera, quien recién se comprometió con su pareja Nathalie Rodríguez, tampoco estuvo en la ceremonia en Las Vegas. Si bien coincidieron en la develación de la estrella de Jenny Rivera en el Paseo de la Fama en Hollywood a finales de junio, al parecer hay un distanciamiento entre los hijos de la diva de la banda y sus abuelos. La madre de Jenny Rivera recién publicó un vídeo en su canal de YouTube, Doña Rosa Rivera Cocina, donde rompe a llorar al hablar de su amor por sus nietos. Decía mi mamá que el amor de madre era el amor más tonto que había porque todo lo perdonas, dijo Doña Rosa, añadiendo que ella veía a su nieta Chiquis cuando era niña como su propia hija. Era una abuela jovencita y yo creía que era mía, recuerda. Yo me sentía que era mía mi nieta. Yo me volvía loca con ella, le compraba vestidos, le hacía sus parties, la miraba como una niña para mí porque era la primera, dice sobre la primogénita de Jenny Rivera. A todos los he querido igual, lo que pasa es que a los de Jenny los crie yo, estuve con ellos, dijo sobre sus nietos. En el corazón no se manda. Tú amas porque tienes que amar, dijo, rompiendo a llorar. Si los ama uno, sea como sea, son mis nietos, añadió. Los de Jenny todo el tiempo estaban conmigo, pero los tiempos cambian, la gente cambia, pero mi amor sigue siendo el mismo.